Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Pablo, es un placer Si no nos tiene dinero, no es voluto crearle Aunque si no nuestra muerte se le va a dejar de ser Me aceptaría un amante, un profecito En preferencia al encargado Debemos tomarse por los pueblos hijos Para que se lo ha relajado No te desespero, David Ponga bien desde el tiempo y dígame ¿Cómo está el trabajo, David? ¿Quién te la recono un día? ¿Cómo está el fútbol? Puede que haga lo que quiera Si le hagan de la cocina Díganle algo, por favor, para no ir Díganle algo, por favor Me enamoré Me enamoré, te crees que quieres vivir sin enamoré Se enamoró feliz, si quieres que ames Y se enamoró No te enamoramos Sé que existe el ejemplo, pero me enamoré Antes de que yo me largue, como es su voluntad Sepa usted que si me largo ya se viene de una vez Porque el fruto del amor que nos tenemos Martita y yo Pronto, pronto, pronto sigamos Pancho Ustedes saben, Pancho es nuestro enorme niño En esta gira, el Banco del Paisano, en Guadalmanteca